Muy temprano en la mañana ayer, así el alba despierto Pienso que aquí bien yo lo pasé, más me debo mudar hoy Con reyes en su castillo, con reina sin trono, soy un amante del alba, más me debo mudar hoy Cien, hoy creo en lo que tú dices, es cierto no lo dudes Porque hay cosas que hago diferente, así me siento joven Como un barco a la deriva, como esclavo en libertad Pensando en las bellas chicas, pasa un frío entre mis venas Yo seguiré brillando, brillando como luz No importa lo que he dejado, me importarás solo tú No importa lo que he dejado, no importa lo que he dejado No importa lo que he dejado, no importa lo que he dejado Pero si es que no te pasea, ni te encuentres No importa lo que he dejado, no importa lo que he dejado No es devoción para mí, salve en tu pronto, y mírame, mar y tierra, están lejos, así es la vida, que quiero hoy, adiós Mary, y adiós Jay, algún día volveré. Pues algunos lo hacen y otros no, y algunos lo dicen, unos lo harán, pero otros no, igual estará bien. No te amo, hoy te ríes, no me molesta a mí, tal vez el diablo me salve, no redaré yo mi vivir, yo seguiré brillando, brillando como luz, me importa lo que he dejado, me importarás solo tú. No te amo, hoy te ríes, no me molesta a mí. No es devoción para mí, salve en tu pronto, y mírame, mar y tierra, están lejos, así es la vida, que quiero hoy, adiós. No te amo, hoy te ríes, no me molesta a mí, tal vez el diablo me salve, no me molesta a mí, tal vez el diablo me salve, adiós Jay, algún día volveré. No te amo, hoy te amo, hoy te ríes, no me molesta a mí, tal vez el diablo me salve, adiós, así es la vida, que quiero hoy. No te amo, hoy te amo, hoy te amo. No te amo, hoy te amo, hoy te amo, hoy te amo. No te amo, hoy 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 te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.